Nosotros, yo antes de venir hoy a la reunión, a la sesión del consejo, me reuní con el equipo profesionales que van a hacer el relevamiento. Este relevamiento tiene un fin muy claro que es poder conocer cuáles son las familias realmente que están en situación de calle. Porque se dice 50, se dice 100, se dice 500. En realidad lo que hay que tener claro es quienes no están ya en algún proceso que estén, digamos, registrados en el IPRODA, que ya estén en la ley del RENAVAP, que ahora empezó a aplicarse ya en el Dorado. Nosotros hoy vamos a tener una reunión con el equipo de gente de Pastori para que nos explique cómo va a ser o qué es el decreto actualmente de regulación de esa ley. Acá hablamos de registro, hablamos de la posibilidad de poder estar encuadrado en un marco y poder despejar quienes no están en ningún proceso y quienes sí están en un proceso. En los que no están en un proceso, obviamente, lo que nosotros hemos acordado y hemos firmado un acta de acuerdo con los vecinos el día viernes pasado en la oficina con Derecho Humano, con la EBI y con la Municipalidad de Posada es acompañar un petitorio, en este caso puede ser al gobierno provincial y municipal a los efectos de que se arbitre el mecanismo y que se pueda iniciar un proceso que en algún momento los coloque en un lugar que ellos desean. Esto es lo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista legal. ¿Y mientras tanto toda esta gente...? No, bueno, mientras tanto, les explico, todos son oriundos de la ciudad de Posada. Esto ya es un dato importante porque eso significa que o se desprenden de otras familias que están viviendo en algún lugar o son hijos de... O sea que hay un lugar donde poder hacer esa espera, salvo que en algunos casos puedan no tener ya ese lugar o se hayan desprendido. Espero que no, ¿no? Porque el objetivo en este caso es asistir a las familias que verdaderamente necesitan. Y ahí iniciaremos un proceso de acompañamiento como corresponde porque vamos a suponer, si vamos a que hay 500 familias y bueno, pero mañana van a haber mil, van a haber dos mil y la realidad es que es otro el proceso por el cual hay que caminar. Por eso justamente la justicia, si tiene que actuar, lo va a hacer, no le va a preguntar al defensor del pueblo ni tampoco nosotros tenemos una facultad orgánica de poder intervenir en el proceso porque sencillamente la justicia tiene un mecanismo para las ocupaciones. En este caso es una ocupación espontánea, donde hay un titular, hay, digamos, instituciones que son, digamos, dueñas, por decirlo de alguna manera, de los espacios y si vos no tenés el permiso de ocupación desde el punto de vista formal o, por decirlo, de manera racional, estarías incurriendo en una infracción de tipo penal. Seguramente, claro, seguramente, bueno, tuvo contacto con la gente, con esa gente que está ahí. Digo, ¿qué fue lo que los impulsó? Obviamente, se supone la necesidad de que no tienen un lugar, ¿no? Pero digo, ¿cómo llegaron justamente a ese lugar y cómo la concentración, cómo combinaron concentrarse todos? Digo, yo necesito una casa, voy y me pongo en un lugar. Bueno, son un grupo importante. Sí, ellos, ahí hay un señor Vallejos, creo que es el principal, que estuvo hace siete meses, le dice, bueno, yo estoy ya hace un tiempo acá, dice él, y él estaba motivado por la basura. Yo creo que, aunque usted no crea lo que le voy a decir, ese es el factor, para mí, determinante. Que ahí se haya depositado basura fue el primer indicador para que los que, de alguna manera, no tienen, digamos, posibilidad de acceso a la vivienda y a trabajo lo que hace es recolecta, recoge lo que sea y vende. Bueno, aparentemente ese es el primer detonante. Y después, otros factores que son estar viviendo en algún lugar hacinado y haber escuchado que ahí había tierras libres, les llevo ahí. Yo quiero pensar que todo es así. Lo que yo pude notar, y obviamente conozco algunos de los que están ahí, que yo sé que se dedican a recoger cosas y están en situación de calle. No sé si al 100%. Por eso digo, acá lo importante es hacer un trabajo en un marco institucional como corresponde y acompañar un petitorio como corresponde. ¿Cuánto tiempo puede llevar todo este trabajo? No, lo empezaron hoy, eso es rápido. Yo creo que para, lástima mañana, un feriado de vuelta, digamos, es un día de la mujer, yo creo que eso. No, el día de la mujer se celebra, ¿no? El día de la mujer trabajadora. Yo creo que es un momento importante. Y el equipo, la mayoritariamente de técnicos profesionales, está compuesto en la defensoría por mujeres. Esto es algo increíble, pero es cierto. Igual, el equipo de varones va a tratar, pero son tres nomás. Sí, el resto son todos mujeres, así que vamos a ver cómo hacemos. Pero es un trabajo rápido. Es un trabajo... ¿La semana que viene? Sí, sí, sí. Lunes, martes, yo creo que el relevamiento está completo y ahí vamos a iniciar nosotros un acompañamiento totalmente diferente de lo que puede hoy generarse, porque es mentira de que yo no creo que el gobierno tenga la capacidad de darle casa a todos. O sea, me parece que es también eso. Yo no puedo, como defensor del pueblo, motivar este tipo de cuestiones, porque en realidad sé que no es así. Ahora, los procesos de arraigo normal, producto del tiempo, y que tengan ocho años, que tengan 20 años, obviamente, están dentro del marco de normativas, como sea la misma ley del Senabal, o la ley 34, que con ocho años ya, y que usted esté registrado en el Iproa, usted ya es factible de que no le desalojen. Ya es un punto importante. O, como hizo la ley 34, incorporó en el 1bis el padrón o el registro del Renavap, lo que lo incluye. O sea, lo que hay que entender es que ustedes, o grupos como estas familias, tienen que estar censados, registrados en algún lugar. Y si ya lo están, y están incurriendo nuevamente, están, digamos, en falta. Pero si no, hay que incorporarlo. O sea, me parece que esta es una responsabilidad del Estado, y por eso queremos trabajar en ese sentido, y lo vamos a hacer.